Free Time es una presentación de Macromercado, Zapp y Kenya Shoes. Bienvenidos a un nuevo programa de Free Time TV, como cada semana desde Indigo Atlántida los recibimos para compartir lo mejor en el espectáculo, la música, el turismo, el entretenimiento y mucho más, porque Free Time es más que espectáculo. Lo arrancamos con todo en este mes de septiembre, esperando la primavera, esperando el solcito, el calorcito y nos vamos poniendo a tono. Todos los eventos de este mes los vas a tener, por supuesto, en tu pantalla. Y en pantalla están los adelantos del programa del día de hoy. Estuvimos en una nueva edición de los hombres más destacados del año, organizado por Juan Herrera en el Hotel Radisson Victoria Plaza. Conversamos con Oscar Ramírez, que junto a su grupo festeja sus 10 años de música en La Cita Rosa. Y como siempre, Mauricio Larregui llega con el turismo nacional a Free Time. Presenta Círculo Católico. Afiliate llamando al 1870. Arrancamos con todo y nos vamos justamente hasta el Hotel Radisson Victoria Plaza, para disfrutar de una nueva edición del Hombre del Año. Gran evento que cada año realiza Juan Herrera Producciones. Diego Forlán fue elegido el Hombre del Año 2018-2019, pero además hubieron 29 premiados y Free Time de la mano de Juan Cor. Conversó con varios de ellos. He llegado nuevamente a los Hombre del Año. Hoy Juan Herrera Producciones va a ser el encargado de dar los Hombre del Año. No, mejor dicho, Miguel Arispe, porque yo estoy acá haciendo las notas. Así que, ¿me acompañan a ver todo lo que son los Hombre del Año? Síganme. Hombre del Año 2019, señor Diego Forlán, felicitaciones. Nuevamente, otro premio de la noche. Y eso que pensé que era mención especial a mí, así que no iba a subir, pero bueno. ¿Qué se siente ser el Hombre del Año vos? Como te decía, te presentaba, ganaste todos, ya todos los premios en todos lados, condecorado, te conocen en todos lados. ¿Qué se siente ser el Hombre del Año? No, no sé, después te digo, cuando me toque subir ahí y recibir, me tocó, ¿qué voy a hacer? Así que ahora el Museo de Diego se llena aún más, otro trofeo más. Inesperado, la verdad que inesperado, así que bueno, agradecer por la producción de Juan Herrera y bueno, obviamente la votación y la verdad que fue una linda noche. El Orfito Bali que está puro premio, pero mirá lo que es esto, se puede ni cambiar de tantos premios que hay. Tomáme acá, por favor, Guilla Raimundo, mirá lo que es esto, impresionante. Es brutal, no sé lo que es todavía. Conducciones Magazine. Ahí está. Conducciones Magazine. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Siempre lindo recibir un premio? Es divino, yo nunca recibo, siempre doy. Yo nunca recibo, siempre doy. ¿Alguna vez hombre del año fuiste? No, 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 primera vez. ¿Primera vez? Sí. Pero siempre es la primera vez. Para más, para todos. Mauro, felicitaciones por el premio, ahora en un ratito lo vas a recibir. Sí, sí, la verdad que muy contento de estar aquí compartiendo una preciosa noche ya en este tipo de eventos que hace Juan Herrera son un clásico. Y bueno, siempre que hay un premio uno lo disfruta especialmente, ¿no? Totalmente. Mauro, ¿cómo han venido tus colegas? Sobre todo estos sardos de Giovanelli, Leo de Cenguini, que son de tu metida en el mundo deportivo. Son bravos. ¿Elegante? ¿Lo viste elegante? No, siempre. ¿No viste lo que es Sebastián? Una facha bárbara. ¿Cómo creció ese muchacho? Creció ese muchacho. Bueno, y Leo, ni qué hablar. No, pero me parece que están bien. Están defendiendo bien el rubro. Bien. Estamos con Sebastián Giovanelli. Desde esos inicios en los pasillos de Pro 890, cuando usted le vendía a Sonsol el dulce de leche, a hoy, ¿cuánto ha pasado? 17 años. ¿Se tiene sentado en la máquina? Cuenta la historia mal. ¿Cuenta mal? Dale. Él cuenta la mitad que le sirve. Acá hablamos de todo lo que tenemos que hablar. En realidad, en ese momento yo recién estaba ingresando a la radio, cuando se disputa el Mundial 2002. ¿Primeros pasos? Sí, yo en realidad había empezado en el 98 y ya en otras radios, pero en el 2002 llegó a Sport. Y ahí, bueno, se disputa el Mundial 2002 y la programación de la radio cambia toda. A quienes hacíamos lo que hoy es tiempo de fútbol, que en aquel momento se llamaba Verano Sport, nos colocan en tribuna caliente. Y ahí se usaba mucho aquello de que el periodista vendía publicidad. O sea, hoy por hoy ya, por suerte, a nosotros en el departamento comercial no nos pasa, si hay un departamento comercial, pero en aquel momento era más irregular. Entonces yo le digo, Alberto, mirá, tengo un amigo que tiene un comercio, quiere entrar en tribuna caliente, me vendría bárbaro. Le dice, bueno, estás, vamos a hablar con Gorsi, no sé qué. Bueno, habló con Gorsi y Gorsi me dice, bueno, mirá, sí, tendríamos que llegar a un acuerdo, sería bueno que entraran dos amigos, ese y otro amigo. Entonces la cuestión es que yo, para que mi viejo me diera una mano, fui a buscar el segundo amigo, que sí era mi viejo, que tenía una fábrica de dulce leche. Y ahí la juego. Bien, bien, así que lo creamos a Sonsoy, que está ahí, que siempre... Cuenta la mitad de la historia. Siempre transversa todo el hablar de lo que pasa. Bueno, es su show y está buenísimo. Bueno, sos un mal educado. ¿Cómo estás, Leo? Mejor me perjudica. ¿Premiado? Premiado, como revelación. Revelación es sinónimo de juventud. Qué lindo. No soy nota, pero sí, la verdad, contento, contento. Siempre que venía a recibir los premios y la verdad que esto está muy lindo, está muy bueno. Ahora estamos con un hombre de radio, yo creo que vive más en la radio que en su casa, es impresionante. Es un mito eso. Es un mito. Y lo vemos en la mañana también de Canal 12, bueno, un grande señor Jaime Clara. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, muy bien, muy contento. Por recibir un premio, hombres del año. Eso me dijeron, eso me dijeron en radio. Ahora comiendo algo, tranquilo, esperando la velada. Exactamente, con mucha expectativa, así que bueno, bien, contento. Bien, lo veo muy elegante. ¿Ha visto también colegas elegantes en la noche? Sí, Leonardo Álvaro con un amigo entrañable de compañero de facultad y eso, ha venido elegante. Porque ahora está en la tele, está usando un poquito más de... Se cuida más la imagen. Sí, sí, sí. Era más rebeldón y ahora se... Exactamente, además yo lo conozco de potrillo y era así, sí. Pero no, hay mucha gente elegante. Bueno. Para que Jaime Clara, que la tiene Clara. Nunca me he hecho ese chiste. Yo te voy a preguntar eso mismo, ¿cuántas decisiones de chiste de día? Todos los días. Sí. Boludo como yo. Uno de los ganadores de esta noche, ¿por cuántas consecutivas es un déjà-oh? Yo te veo todos los eventos desde acá. Por suerte. Por suerte. Se ve que sí. Invicto. Yo empecé a pensar que debe haber un error con el sistema. ¿Vos decís que ya está saltando mal? Claro, que está por defecto. Por defecto. Recalculando. ¿Vio tipos elegantes a colegas elegantes en la noche? Sí, sí, bueno. Bueno, la verdad que está muy elegante usted. Bueno, no, yo digo que la discreción antes que nada, austeridad, austeridad republicana. Pero he visto gente, sí, como siempre, muy elegante. Muy bien. Estamos con Diego Rodríguez, ganador, estilista de Bendito Peluquería. Es el estilista, ¿verdad? De conductor y el señor Miguel Arispe de Daniel López, ¿verdad? Gracias. Felicitaciones por el premio. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un reconocimiento muy lindo. Sobre todo para la parte personal de uno, por el trabajo. Porque que te reconozcan el trabajo, creo que va más allá de lo que es una premiación. Yo valoro esas cosas. No el protagonismo que puedas lograr, sino el valor a tu trabajo y al reconocimiento. Y estoy mediamente feliz. Y para cerrar, un gran reto para vos. Que sos el gran estilista, el hombre del año, el estilismo. Para mí, ¿cómo harías algo para trabajar conmigo? Tengo una solución perfecta. Solamente tenés que pasar por el distrito y te lo explico. No lo voy a hacer acá porque el estilista, el tacho de este género siempre. Es lo que hay valor. Presentó Círculo Católico. Afiliate llamando al 1870.